El reconocido exjugador de futbol sorprendió a todos con las postales que compartió. Fabián Cubero mantiene un fuerte enfrentamiento con Nicole Neumann. Si bien los famosos se separaron hace años, la realidad es que nunca lograron llevarse bien tras su ruptura. Y todo empeoró cuando la modelo conoció que el deportista estaba en pareja. A Nicole Neumann no le gustó para nada la idea de saber que Mika Biciconte era muy cercana a sus hijas, y hasta compartían fotos en las redes sociales. De hecho, muchos aseguraban que la famosa influencer intentaba ocupar el rol de la modelo. Ahora bien, hace semanas Nicole se casó y se conoció que en medio de su gran momento, la famosa tuvo que enfrentar un escándalo con Fabián Cubero, quien la llevó a la justicia por la cuota alimentaria de sus hijas y se convirtió en polémica. De hecho, hace días en A la Tarde revelaron la millonaria cifra por la que Fabián Cubero pidió un embargo a Nicole Neumann. Según contaron en el programa de Karina Mazzocco, el exjugador de fútbol le habría pedido 53 mil dólares a la famosa. En medio de toda la polémica, Fabián Cubero cumplió años y se mostró súper feliz por el gran momento que vivió junto a sus hijos y a Mika Biciconte. La famosa influencer compartió una foto en sus redes sociales y la madre de Nicole lo saludó. Como si fuera poco, el mismo Cubero utilizó sus redes sociales para compartir postales de su cumpleaños y se mostró feliz. El famoso esperó a los invitados con un asado que hizo él mismo y recibió bastante regales. Sin dudas el mejor fue el cariño de sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!